Ecuador logró certificar que el proyecto Ispingo-Tambococha-Tiputini tiene 82% más de reserva petrolera. El campo iniciará su producción el próximo mes de agosto y en total podría producir al país más de 19 mil millones de dólares. El Ispingo-Tambococha-Tiputini o más conocido como el campo ITT empieza a operar en agosto, pero sus reservas ya no son solamente de 920 millones de barriles de petróleo. Recibimos la noticia de que en el ITT existen, y lo tenemos ya certificado por Ryder Scott, 750 millones de barriles de petróleo de reservas adicionales. Es decir que ahora en el ITT tenemos 1.670 millones de barriles de petróleo. Eso significa un incremento del 82% en las reservas probadas del campo, más dinero para las arcas fiscales. Representan más de 19 mil 500 millones de dólares para todos los ecuatorianos en el tiempo de aprovechamiento. Seguramente con este incremento de reservas del pico de producción del ITT llegará hasta 300 mil barriles por día. Cuota de extracción que además permitiría que el Ecuador supere su récord histórico en la producción diaria de crudo. Que fue de 557 mil barriles por día, este año 2016 va a ser superado ese pico de producción con el aporte del ITT. El patrimonio nacional en reservas petroleras queda entonces en 4 mil millones de dólares. Daniel Montalvo, Gama Noticias.